Y ahora muchacho, tú Creo que empiezo a sentir algo nuevo Tiene que ser una trampa, ¿no? Sam Winchester desconfiando de un demonio Más vale tarde que nunca Gracias otra vez por tu continuo apoyo Por nada ¿Y trampa o no trampa? Si tenemos una oportunidad, hay que utilizarla Sí, supongo Además, no sé si sea trampa Mira esto Cartage está mostrando muchos augurios de apocalipsis Mira esto Hay muchos reportes de personas perdidas En la ciudad desde el domingo Creo que el diablo está ahí Muy bien Pero si lo pensamos Tú no puedes ir Dean Escucha, si voy contra Satán y él me mata ¿Eso qué? Sí, perderemos una pieza que es valiosa Pero si vas, estaríamos entregándole su recipiente al diablo Y eso no sería inteligente ¿Y desde cuándo hemos hecho algo inteligente? Lo digo en serio También yo No hemos aprendido nada Si vamos a hacer esto Lo haremos juntos De acuerdo Pero es una idea estúpida Ya, maldito bebe Ya basta, bebe Voy por otra cerveza Rock and roll Vaya Hablando de ideas estúpidas Santo Dios Es cierto Hola 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 Bueno Peligrosa misión mañana Creo que es tiempo de Comer, beber Y tú sabes Ser feliz ¿Vas a decirme que es tu última noche en la tierra? ¿Qué? ¿Qué? No Si fuera ¿Crees que funcionaría? No Querido Si esta es la última noche en la tierra Entonces la voy a pasar con algo llamado autorrespeto Si te gustan esas cosas Vengan todos aquí Es hora de la foto Todos los sospechosos en la esquina Vamos, Bobby Nadie quiere tomarse fotos Así es Cierren la boca Están tomando mi cerveza Muy bien Voy a necesitar algo para recordar sus traseros horribles Es bueno tener un optimista aquí Bobby tiene razón Mañana cazaremos al diablo Es nuestra última noche en la tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!